El IBEX 35 ha cerrado la primera sesión de la semana con una subida del 0,29% hasta 8.254 puntos. Los inversores siguen descontando la mala evolución de la pandemia de coronavirus, tanto en Europa como en España, que ha provocado más restricciones en los principales países europeos. Además, se mantienen a la expectativa de la toma de posesión de Joe Biden el próximo miércoles y también de la reunión del Banco Central Europeo del próximo jueves. También están a la espera de la publicación de resultados empresariales tanto en Wall Street como en España, ya que Bank Inter iniciará la temporada de resultados en nuestro país el próximo jueves. Por análisis técnico, el IBEX 35 se enfrenta a una importante zona de resistencia en 8.500 puntos y los analistas de Bolsa Manía consideran que lo tendrá difícil para superarla en el corto plazo. Sin embargo, dicen que si consigue superar este nivel de precios, tiene recorrido alcista hasta niveles de 9.700 puntos, un 20% por encima de los niveles actuales.